¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y Florencia? Vos no sos Florencia. ¿Acá canta niño? ¡Me perdí! ¡Me perdí! ¡Tiento! Mira que mamá me pone papelitos para que no me pierda con el teléfono. Y me dice, caperucita, andalo a la abuelita por el camino más corto. Pero a mí me gusta el más largo. Es más divertido. ¡Ay! ¡Para la abuelita! ¡Ay, qué primor! ¡Para la mamita! ¡De mi mamita! ¡Una manzana caída! ¡El fruto prohibido! No, pero mamita me dice que no agarre nada que me den por la calle. ¡Uy, cómo brilla! No, no puedo, no, no puedo. No, no, no debo, no. ¡Moño azul! ¡La marca de las manzanas enmerenadas! ¡De la madrastra de mi amiguita Blancanieves! ¡Lo voy a llamar! ¡Cuatro, siete, siete, cinco, Palermo! ¡Siete, siete! ¡Llama! ¡Llama! ¡Hola, sí, señora! ¿Podría pasarme con Blanca? Aparte de una amiga. ¿Cómo? ¿Que se fue a vivir a la casa de siete enanos? ¿No será la casa del gran hermano? ¡Siete enanos! ¿Todos hombres? ¡Perdón! ¡Corto, señora! ¡Qué asquerosa! ¡Me siento mal! ¡Me falta el aire! ¡Pero qué loca! ¡Pero vamos! ¡Tiene mi misma edad, che! ¡Fuimos juntas al jardín! ¡Nos editaron juntas! ¿A mí qué me importa? Yo vivo con mi mamá, que es separada. Y estamos mucho mejor así. ¿Te imaginas lo que es vivir con siete hombres en la casa? Está bien que son enanos, ¿no? Pero... ¡Será verdad! ¡Me he puesto el aire! ¡No, ya estoy mejor! ¡Ay, qué loca esta chica, esta Zeny! ¡Ay, pobrecita! ¿Qué podrá estar haciendo sin su plumerito? ¡Qué día perdido! ¡Yo no tengo! ¡Ay, me lo quedaría! Pero... ¡Los polvos que habrá limpiado con esto! ¡No! Bueno, yo le aviso. Bueno, vamos a ver. 4601 Lugano. Uno y dos. Llama. Hola, señora. ¿Me podría pasar con Zeny? Si no está muy ocupada. Aparte de una amiga. Cape. ¿Sí? ¿Cómo que no está? Si es ama de casa. ¿Que se escapó a un baile? ¡Oh! ¿A Palacio? ¿No lo habrá dicho a Palladium? ¡Ja, ja, ja! Sí, sí, Palacio, sí. ¿Dónde está el príncipe? ¡Está bien! Si la ves, dígale que le deseo toda la suerte del mundo. ¿Agrandada? ¡Eso es quemar etapa! ¡Vamos! ¡Tiene mi misma edad! ¡Somos de la misma camada, che! ¡Un baile, un baile! ¡Ay! Yo también bailo. Hace un montón de pasos. ¡Las 30 long! ¡Una banda, una, una! ¡Jereje! ¡Jereje! ¡Yo que puro tengo! ¡Ay! Mis amigas se creen que son todas señoritas. ¡Ay! En la última página todas tienen vestido largo. Terminan bailando el baile con un príncipe con calzas y hombreras. ¡Vamos! ¡Tiene mi misma edad! ¡Yo ya voy a ir! ¡Qué apuro tengo! ¡Ay! Me pican las tetitas. ¡No! Mi abuela dice que cuando pican, crecen. ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Al final son todas iguales! ¡Lo único que quieren es un príncipe que las mantenga! ¡Vamos! ¡Tiene mi misma edad! No importa. ¡No me espera mi abuela! Me voy a llevar la última plantita. No sé si le entra en la maceta. ¡Ay! ¡Me pinché! ¡Sangre! 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 ¡Soy señorita! ¡Soy señorita! ¡Soy señorita! ¡Soy señorita! ¡Soy señorita! ¡Soy señorita! ¡Qué suerte que vine preparada! ¡Al fin voy a poder usar esto! ¡Qué perfume! ¡Vuela, vuela! ¿Cómo es esto? A ver... ¡Pega como sticker! ¡Buenísimo! ¡Con esto seguiré sintiéndome siempre libre! ¡Me he llamado! ¡Me entré a llamar! ¡Ay, ojalá que sean las chicas! ¡Les voy a contar! ¡Hola, Blanca! ¡Zenny! ¡Bella! ¡Ah, sos vos, mamita! ¡No, no, todavía no llegué a lo de la abuela! ¡Mamá! El otro día llegaste tarde y está doliendo la siesta con el lobo. ¡No! ¡A casa no vuelvo! ¡No, no! Porque crecí, mamá. Mamá, hoy estoy en uno de esos días. Escuchame, voy a seguir por el bosque y necesito encontrar mi camino. Una universidad, sí. Una universidad. Ingeniera naval. Para tomarme el buque, mami. Bueno, está bien. Entonces hago un curso de fitness modelo. Fitness modelo. Mamá, nada te viene bien. Escuchame. Lamento desilusionarte. No, nunca voy a ser una buena mamá de casa. No. Bueno, basta, mami. Low bat, low bat. Mami, se corta. Un burrito. Un burro. Es Platero. Platero y yo. ¡Qué buen título! Y voy a estar en dos cuentos. Ay, cuando se enteren las chicas. Platero, Platero, vení. No es tan pequeño. Vení. Ay, qué peludo y suave. Vení que te doy el número del móvil. Me venís a buscar a la faco. Vení. Vení. ¡Bravo!